¡No! 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 Tras derrotar a Shao Kahn, Liu Kang decidió que era el único capaz de defender la Tierra de las amenazas exteriores. Durante la invasión, Raiden había sido solo una carga. Solicitó con descaro a los dioses antiguos que le dieran el poder del dios del trueno. En un torneo Mortal Kombat a un combate, Liu Kang derrotó a su antiguo amigo y mentor. Su petición fue aceptada. Liu Kang se convirtió en un dios, el nuevo protector de la Tierra. ¡No! ¡No! ¡No!